Espero que te vaya muy bien en todo lo que hagas en particular en matemáticas. Si vas en la prepa, vas en la uni, vas en ingeniería. Este video es para ti porque te voy a decir cómo le saques el mayor provecho. 10 consejazos del modelo ClassWiz FX991CW. Anteriormente estaba la 991EX. Por ahí anda la LA+. Si tú la tienes, aquí escribe en los comentarios. Y es importante que conozcas estos cambios para que maximices el potencial de la calculadora. Y hasta llegues a resultados de forma rápida, concreta y concisa. Así que vamos a la acción. Empecemos por el diseño que ha cambiado drásticamente. A diferencia de otras calculadoras Casio, los botones son circulares. En la parte superior hay botones que tienen adentro muchas funciones. Como variables, funciones, catálogo y tools. Más adelante los explicaré. También en la parte del display o pantalla. Cada una de las opciones en el menú. Se tiene que mover con el cursor para poderla seleccionar. Anteriormente también se le asociaba a un número o letra. Esto es un cambio que a mí se me hace un poco raro. Porque me gustaba brincar presionando números. Y no solamente con el cursor. Primer botón importantísimo es el de tools. En esta nueva familia ClassWiz de la CW puedes acceder a otras opciones que te permitirán editar campos. O acceder a sub-opciones que no aparecen en los botones que tenemos acá. Normalmente que accedíamos con shift o accedíamos con opción. Pero no hay nada de esto. Entonces puedes entrar dentro del menú a otra categoría. Por ejemplo, hojas de cálculo. Acá simplemente presionamos tools. Y puedo acceder a editar, copiar, agregar ciertas funciones. En tabulación, seleccionar el rango. Puedo modificar a las funciones. Tipo de tabla, entre otras. Vamos a entrar a otra parte del menú. Supongamos ecuaciones. Seleccionamos polinómicas. Y una vez que estás ahí, puedes acceder a más opciones como complejas. Una configuración que es ilmortal, independientemente del modelo de calculadora, es la unidad del ángulo. Acá voy a trabajar una función trigonométrica. Incluyo al número pi. Entonces me voy a configuración. Cambio la unidad del ángulo. De grados hexagesimales a radianes. Y después regreso a la pantalla inicial con el botón AC. Y presiono ejecutar. Y así obtengo el resultado para este modelo. El nuevo botón Format que se integró en esta familia CW. Está a la izquierda de ejecutar. Hasta abajo nos permite convertir el resultado de fracción a un formato decimal. Si se puede representar como una fracción impropia. Mixta. También hay notación de ingeniería. Entre otras. Así que todas las conversiones que quieras representar un resultado. Este botón Format te ayudará en la navegación de estas conversiones. Por acá tengo cinco medios y hago todas las conversiones posibles. Las fracciones como es común en esta familia de calculadoras ClassWise es de forma natural. Así que no vas a batallar en cómo se representan, cómo se dan los resultados. Bueno, aquí no me gusta que se dé decimal. Vamos a seleccionar dentro de la configuración de entrada y salida de los resultados. Que sea en forma matemática. Así que al momento de trabajar alguna fracción, se espera que el resultado también sea en forma fraccionaria. Simplificada. En este caso de forma como una impropia. Pero la puedo convertir a una fracción mixta o decimal a través del botón Format que se explicó anteriormente. Y es especial para este modelo de calculadoras ClassWise. Vamos a trabajar otra fracción un poquito más compleja. Voy a poner tres enteros menos dos que pondremos por acá. Quintos. Y toda esta resta la voy a dividir entre otra fracción. Cinco tercios. Y vamos a poner por acá más otra fracción que sería un medio. Presionamos ejecutar y así se obtiene su resultado. Algo curioso para diferenciar a las calculadoras de nivel secundaria que es la 82CW a comparación de la de preparatoria que es la 991CW. Es que el botón de la primera es azul y el de la segunda es dorado. No tienes que ni siquiera prenderlas porque si estuvieran prendidas te darías cuenta que una tiene más opciones con respecto a la otra. Dato muy importante. La conversión de bases de decimal, sexagesimal, binario, octal en estos modelos CW es más sencillo gracias al botón format. Entras a este tipo de conversiones y lo presionas varias veces dependiendo la base que te interese trabajar. A partir de esta familia de calculadoras CW de ClassWiz se integra al menú la herramienta MathBox que sirve para lanzamientos de dados de monedas. Esto es muy importante en estadística y probabilidad. Si lo ves en la escuela no tienes que andar cargando con monedas y sobre todo estarlas tirando bastantes veces. Esta herramienta te ayudará para poder trabajar estos ejercicios. Algo que se mantiene el menú dentro de esta familia ClassWiz es la resolución de ecuaciones empezando por las simultáneas con dos incógnitas con tres hasta cuatro. Después sigue las polinómicas de grado 2, de grado 3 hasta grado 4 y Solver es para despejar. Básicamente resolver una ecuación de primer grado. Por ejemplo aquí X más 9 se presiona Shift para poner el símbolo de igual. Alguna fracción, ejecutar y después se vuelve a presionar Ejecutar y listo. Y finalmente algo que se mantiene en todas las calculadoras científicas Casio es el uso de unidades, el uso de conversiones, también prefijos. Todo esto dentro del botón de catálogo que está en esta familia CW. También funciones hiperbólicas, selección de constantes que principalmente para temas de física te va a servir. Por acá podemos estar navegando. Presiono otra acá. Y finalmente la conversión de unidades pueden tratarse de longitud de área de volumen. Acabo de hacer una de longitud. Pongo al principio una constante. Presiono Ejecutar y así se obtiene la conversión. Si no me gusta en fracción la puedo convertir a decimal con el botón Format.